Ya regresamos, a ver, muéstranosla, por favor, productor, la parte, la asamblea principal con gente, cómo va a estar. ¿Ya están ahí los vitrales, arquitecto, o no? No, todavía no. Ahí estaba un muro, luego se cambió la idea. Ah, entonces ya se cambió de ahí. Ya se cambió la idea, es un cuadriculado de 250 por 250, de donde va a haber vitrales. Ok. Que la luz misma te va a mandar un mensaje de espiritualidad. O sea, donde estaba la cruz va a haber puro vitral. Sí, ahí está. Vamos al frente, vamos con Modesto Barros, allá está Modesto Barros con el ingeniero, precisamente el encargado de la construcción. Adelante. Sí, gracias, José Antonio. Estamos con el ingeniero Héctor Castellanos Frank. Ingeniero, hace un año estábamos aquí, hace un año, diez días, estábamos en este centro, estaba esto que es el túnel, que lo están haciendo. Y pues la obra va creciendo cada vez más, está en la estructura que vamos a ver. ¿Cómo van? ¿Qué puede platicar la luz? Bueno, que estamos muy contentos con el avance que estamos logrando. Y primero que nuestra meta es llegar a techar a finales de agosto, tener la estructura metálica que están viendo aquí. Y posteriormente, para finales de año, tener la cubierta de aluminio, que posteriormente veremos una muestra física de cómo sería. Este año concluimos los muros de concreto, periféricos de la asamblea principal, muros que son curvos en doble sentido, como los pueden apreciar. Son una especie de conchas que tenemos a 15 metros de altura, con una simbra que se diseñó aquí en sitio para poder ir deslizándola y lograr esa curvatura en ambos sentidos. Y hacer una composición de muros de concreto bellísima, que es la que pueden apreciar. Posteriormente estamos izando esta estructura metálica, es una estructura que pesa mil toneladas, que está dividida en tres cúpulas. La primera, como ya se mencionó, con unos 70 metros de altura. La segunda, que tenemos casi 55 metros de altura. Y la tercera, que tenemos cerca de 45 metros de altura. Son estructuras que las estamos izando en diferentes secciones. Se está realizando en tres partes, los extremos, tanto el sur como el norte, y posteriormente colocando la pieza clave. Todo esto se está realizando con una grúa de gran capacidad, que tiene una capacidad de más de 500 toneladas, para levantar estas secciones que andan entre 20 y 30 toneladas cada sección que se iza. Al momento de levantarla, y se coloca junto con las otras estructuras, se va tejiendo para irlas uniendo. Entonces, vamos a tener esta diferencia de altura que tenemos entre las cúpulas. Nos permite, primero, para tener vitrales, que van a permitir una mejor iluminación. Y, posteriormente, para tener un efecto de chimenea. Como ya lo mencionó el arquitecto José Manuel, esta es una obra verde. Es una obra que se está implementando todo el tema de sustentabilidad. Vamos a tener aquí aire lavado, que entra en la parte inferior. Y que esa empuja el aire caliente para que salga, por un efecto de chimenea, por la parte superior de estas cúpulas. Sí, se está viendo este cuadrado, que es lo que tiene la estructura. Pero aquí, ya más cerca, pues es grandísimo esto. Estructuras que pesan hasta 30 toneladas. Por sección, para dar un total de mil toneladas. Es una triodética curva, es una estructura especial. El calculista es un calculista catalán, el doctor Luis Bozzo, que precisamente diseña, esto es una gran telaraña que reparte todos los esfuerzos para permitirnos precisamente techar un área de casi una hectárea sin ninguna columna intermedia. Oiga, me decía que vamos yendo para donde la mesa está, donde está lo que va a ser la... pues arriba de esta estructura, que va a ser el techo, y que va a permitir que no se oiga el ruido tan fuerte de afuera, sobre todo una granizada, y que se va a permitir que el clima, el calor no sea tan fuerte y género. Por supuesto, Modesto. Mira, esta es una estructura de última generación, con la que se han incluso recubierto los últimos edificios, como el aeropuerto de Madrid, la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, que es una estructura que primero, bueno, está compuesta por una lámina inferior, después una barrera de vapor, posteriormente tiene una capa que es térmica, y otra capa que es acústica, para rematar con una cubierta de aluminio y zinc, que tiene una especie de machimbrado, que nos permite una perfecta unión, por lo tanto, evitar cualquier tipo de filtraciones. Lo mejor de esto es, precisamente, la escasa o nula mantenimiento que se le tiene que dar, son estructuras que, precisamente, por la altura de por vida, estamos pensando, pues, estas son de las obras que se hacen cada 500 años, y que tienen que durar, pues, para todos los tiempos. Entonces, enero, ¿esto va arriba y abajo va un plafón de qué? Sí, va, esto va en la parte superior de la estructura, y por debajo se está estudiando una especie de plafón, que originalmente desearíamos que fuera de madera, para darle un mayor calor a todo este recinto, dado, pues, dada su investidura, ¿no? Pero si no pudiera ser de otro material, ¿verdad? Sí, si no pudiera ser de otro material, se está diseñando y es parte de los acabados. Por lo caro de la madera. Bueno, sin embargo, ya ahorita ya hay materiales, incluso maderas como el bambú, que es muy flexible, así está hecho el aeropuerto de Madrid, es flexible y ya a costos muy competitivos, son temas que estamos estudiando. Ahorita nuestro objetivo es terminar esta primera etapa, que es cubrir la asamblea principal, para, como lo dijo el señor Cardenal, lograr aquí celebrar las ordenaciones sacerdotales el próximo mayo, y terminar esta primera etapa. Para, posteriormente, iniciar lo que es la etapa dos, que sería la parte del atrio, con toda la estructura donde están los autobuses techados, los automóviles, y luego tener lo que es... Pues, este atrio es un atrio bellísimo, que nos va a permitir apreciar toda la ciudad de Guadalajara. Como mencionábamos el año pasado, no existe realmente un mirador de la ciudad de Guadalajara. Y esto, bueno, además de las connotaciones que ya se dijeron, lo importante que va a ser una obra de caridad, una obra espiritual, bueno, también va a ser una obra de alta ingeniería, como lo estamos viendo, y además va a ser un mirador para nuestra ciudad, un punto de encuentro de todos los tapatíos. Ingeniero, decía, y hablábamos hace un momento, el señor Cardenal, José Antonio, José Manuel Vázquez, la fuente de empleo que se está dando, y me decía que la empresa que hace la estructura metálica, todo lo metálico, es una empresa de Autlán, de Navarro, Jalisco, de Tuxpan, Jalisco, y los empleados son de aquí, pero la empresa es de Tuxpan. Como ya lo dijo el señor Cardenal, es una obra que está derramando mucho trabajo, todos los trabajadores son de aquí, de la región, la empresa que está haciendo la instalación de la estructura metálica es de Tuxpan, Jalisco, la empresa Salgado, con cabo y con pexo, y precisamente la ingeniería, digo, prácticamente se está haciendo con empresas de aquí, trabajadores de aquí, salvo lo que es esta estructura etiolética que nos está apoyando desde España, este doctor Catalán, pero te puede decir que es una obra hecha por mexicanos. Ahí tienes José Antonio y el auditorio de Foro GDL, esto que estamos en el centro, y a un año cómo ha ido avanzando, y cómo se está haciendo esta estructura, pues enorme de todo, aquí todo es grandote, la grúa la ven ustedes, la vemos grandísima, la grúa principal que dice usted, que aguanta hasta 500 toneladas, la otra grúa que se ve chiquita, pero también son grandes todos los que hay aquí adentro. Bueno, ya ahorita que nos colocamos, estamos precisamente en el centro de la asamblea principal, y nos podemos dimensionar la altura, es una altura de 70 metros, donde nos cabe un edificio de 20 pisos, como la Torre Américas, por ejemplo, de ahí en Colón, en la Glorieta Colón, y bueno, esta retícula bellísima que va a albergar los vitrales, como lo mencionaba el señor Cardenal, que va a tener casi 65 metros de altura, ya está el presbiterio, ya se ha celebrado aquí cerca de, en cuatro ocasiones, aquí se ha hecho la cabalgata de la fe, que se hace a finales de noviembre, como cada año, que alberga a más de 8 mil caballos y jinetes, ya se tiene el presbiterio, y estamos precisamente en la parte baja de esta isóptica, donde tenemos la altura máxima de 70 metros, y puedes apreciar el trabajo de altura que se está haciendo, los trabajadores, con todas las medidas de seguridad, gracias a Dios hasta ahorita es una obra con un saldo blanco, no hemos tenido ningún accidente que lamentar, y esperamos que... Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Como un hotel que construyen, o está ya casi terminado en la avenida López Mateos, sin niños héroes, que desgraciadamente se ha perdido vida. Desgraciadamente, nosotros esperamos con el favor de Dios, seguir con este saldo blanco, tomando todas las medidas de precaución que se tienen que tomar, ¿no? Claro. José Antonio, te mando la cámara y los micrófonos. Pues estuvo, creo, muy clara la explicación, arquitecto, ¿la escuchó usted? ¿La alcanzó a escuchar? Sí, sí. Me decía usted que además de eso, y que no hablaron de eso, hay columbarios. ¿Cuántos columbarios va a haber aquí? Va a haber 3.000 abajo del altar, del presbiterio, y luego va a haber 107.000 en los sótanos. ¿107.000 columbarios? 107.000, en total 110.000. Esa es otra de las características. Otra de las características de este santuario. ¿Cuánto mide, o cuánto se desplanta esa parrilla donde vienen los vitrales? ¿Qué altura tiene? ¿70 metros? 70, 65 metros. ¿Y los vitrales son que de... ¿Dónde los mandan a hacer o de dónde...? Van a ser cristales que emitan una luz que le transmita acogimiento y devoción. No, sin figuras. Sin figuras. ¿Van a ser cristales lisos? Lisos o rayados o de alguna forma, pero que te den un... que te den un mensaje de espiritualidad. Ya. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar alguien del templo? Sí, dígame. Bueno, más que otra cosa, el señor Cardenal tocó un punto muy importante. El punto de que los recursos no sean desviados. El jurídico notarial, aparte de revisar los contratos, como dije antes, también da fe notarial del cumplimiento de cada uno. Y como consecuencia de eso, no hemos tenido hasta el momento que demandar a ningún constructor, a ninguna empresa, porque todos han cumplido cabalmente con sus obligaciones en los contratos como una obligación de transmitir obligaciones y derechos. Perfecto. Voy a oír una pausa comercial. Al regresar, quiero que el padre Escoto, porque viene una película, le quiero platicar que va a haber una película, tú sabes de esto, ¿verdad?, sobre la vida de los cristeros que se va a presentar en Europa de gran magnitud. Sí, maestro. Que de eso te voy a preguntar a ti, que eres en la comunicación social. Maestro. Pero antes, quiero que el padre Escoto nos dé un marco de referencia histórico de todos los que fueron los mártires, los mártires que estamos celebrando con este templo. Vamos a una pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!